tenemos noticias sobre la nueva familia de los xiaomi redmi note 11 vamos con la intro y comenzamos hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote pues las noticias lo relevante como sabes este día vio la luz de manera global la nueva serie del red mi note 11 ya son oficiales totalmente fuera de china de estos cuatro modelos va a sobresalir por las características la pareja del red mi note 11 pro y la pareja el red mi note 11 pro 5g rápidamente te voy a contar las características técnicas de estos dispositivos que prácticamente son una copia son calcados la diferencia es que uno trae la compatibilidad del 5g y el otro pues es una versión así muy normal ambos equipos tienen un panel de 6 67 pulgadas con tecnología full hd plus una tecnología amoled con una tasa de refresco de 120 hertz una protección corning gorilla glass 5 para las regaduras aquí empieza la diferencia donde el red mi note 11 pero viene en su interior un procesador media tech elio g96 mientras que el red mi note 11 pero 5g viene el cual como snapdragon 695 vamos a encontrar la misma capacidad de batería que son 5000 miliamperios con un adaptador de carga de 67 watts en cuanto a las cámaras prácticamente vamos a encontrar que el 11 pro vienen con cuatro sensores donde el principal es un sensor de 108 megapíxeles un sensor gran angular de 8 megapíxeles un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor para medir la profundidad de 2 megapíxeles el 11 pero 5g vienen con tres sensores 108 megapíxeles un sensor gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles en cuanto a la cámara delantera la cámara de selfies los dos equipos traen la misma capacidad 16 megapíxeles el sistema operativo es android 11 con la capa de personalización mi white 13 en cuanto a la wifi de doble banda ambos lo incluyen bluetooth el protocolo nfc para pagos desde el teléfono celular altavoces estéreos una resistencia a salpicaduras con certificación ip 53 un sensor de huellas en la parte lateral las medidas y el peso pues son prácticamente los mismos ambos teléfonos son prácticamente calcados como pudiste ver en cuanto a las características la pregunta para ti es imprescindible que el equipo que tu próximo equipo sea 5g para cumplir la mayoría de las expectativas pues prácticamente el red mi note 11 pero es basta y sobra para cumplir con lo con la mayoría y bueno también se presentó el red mi note 11 s un equipo que es parte de la familia el cual trae un panel de 6,43 pulgadas con una tasa de refresco de 90 hertz con 6 gigas de ram 128 guías de almacenamiento expandibles hasta un tera vía micro sd en la capa de personalización es mío hay 13 con el sistema operativo android 11 en cuanto a las cámaras vamos a encontrarnos con tres sensores el principal que es de 8 megapíxeles gran angular un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor para medir la profundidad de 2 megapíxeles la cámara frontal o de selfies es de 16 megapíxeles una batería de 5000 miliamperios con un adaptador de carga rápida de 33 watts altavoces duales 11 en un sensor de huellas en la parte lateral y por último nos vamos con el más pequeño de la gama el red mi note 11 que viene con una pantalla con tecnología amoled de 6,43 pulgadas con tecnología full hd plus una tasa de refresco de 90 hertz respuesta táctil de 180 hertz un procesador snapdragon 680 lo vamos a encontrar con 4 gigas de ram y 6 gigas de ram así como 64 y 128 gigas de almacenamiento todo esto lo podrás expandir hasta un tera vía micro sd en cuanto a las cámaras vamos a encontrarnos con 4 cámaras donde la principal es de 50 megapíxeles un sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular un sensor para fotos macro de 2 megapíxeles y un sensor para fotografías o medir la profundidad de 2 megapíxeles la cámara de selfies es de 13 megapíxeles la batería es de 5000 miliamperios con un adaptador de carga de 33 watts este equipo pues es 4g wifi de doble banda nfc incluye un jack para conectar audífonos protección ip53 contra salpicaduras altavoces estéreos y como puedes ver el gran denominado pues es la pantalla xiaomi se está inclinando por pantallas amoled con protección corning gorilla glass 5 y bueno pues prácticamente esta es toda la familia de los nuevos redmi que ven la luz de manera global donde los próximos días pues vamos a saber los precios costos así como la disponibilidad en las principales operadoras del país bueno pues este es un vídeo prácticamente rápido resumido así sencillito donde prácticamente te doy las especificaciones y cuéntame aquí abajo en el cajón de los comentarios piensas renovar tu xiaomi redmi note piensas comprarte algún uno de estos nuevos redmi note 11 o te esperas para el redmi note 12 que precisamente en este momento pues ya está ya está en china y bueno no de manera global pero si está en china ese nuevo modelo bueno pues cuídate mucho en donde quiera que estés espero que tengas un excelente día tarde o noche nos vemos en un próximo vídeo protégete cuídate y nos vemos hasta la próxima adiós un hin soñe un tal y te loى las Где de baоде nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo